Santanita, Sinondoya, saca el agua, no se puede cruzar, esperando a que baje, para que cruce en Tonebría. Está llegando hasta Al Agustino, ya debe estar llegado ya, porque estamos acá frente a Riel, en Santanita, cruce con Avenida de la Cultura. La altura del Mercado Productores, ya el agua debe estar llegado por el Agustino, no se puede cruzar, como ven. Gran asombro de la población. No se puede cruzar, no se por donde va a cruzar la gente. Va a tener que hacer un vehículo o algo. Ya, dile que venga, para que vea, pero que cruce con cuidado, porque el agua se ha salido. ¿Cómo no se puede cruzar? Hace calor, pero el agua está turbia. Vamos en Santanita, Arnida de la Cultura. ¡Vidatelli, un gale. edu. No, no, no. No, no, no. Sí. ¡Verdad, vecinos.